¡Puro sentimiento! ¡Puro sentimiento! Como extraño los días felices Las noches de amor que vivimos tú y yo Recuerdo cuando nuestro amor florecía más y más Como las flores de mi jardín Florecían más y más De pronto nuestro amor se terminó Se marchitó Como las flores de mi jardín Se secaron de tristeza y de dolor Como nuestro amor ¡Puro sentimiento! ¡Puro sentimiento! ¡Puro sentimiento! Como extraño los días felices Las noches de amor que vivimos tú y yo Recuerdo Recuerdo Cuando nuestro amor florecía Más y más Más y más Como las flores de mi jardín Florecían más y más De pronto nuestro amor De pronto nuestro amor se terminó Se marchitó Como las flores de mi jardín Se secaron Se secaron de tristeza y de dolor Como nuestro amor De pronto nuestro amor se terminó De pronto nuestro amor se terminó Se marchitó Como las flores de mi jardín Se secaron de tristeza y de dolor Se secaron de tristeza y de dolor Como nuestro amor ¡Puro sentimiento! Con 2004 Gr circale Simple interesante Enseñar Comer Enseñar Un aquí osos Muchos Hay ias Ha pasado tanto tiempo y no te puedo olvidar Tu recuerdo está en mi mente, imposible de borrar Yo no sé qué es lo que pasa, cada día te amo más Espero que vuelvas pronto para amarte más y más Vuelve, vuelve, vuelve mi amor, yo te necesito, vuelve por favor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor, yo te necesito, vuelve por favor Vuelve, vuelve mi amor, yo te necesito Corazón cerrado Ha pasado tanto tiempo y no te puedo olvidar Tu recuerdo está en mi mente, imposible de borrar Yo no sé qué es lo que pasa, cada día te amo más Espero que vuelvas pronto para amarte más y más Vuelve, vuelve, vuelve mi amor, yo te necesito, vuelve por favor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor, yo te necesito, vuelve por favor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor, yo te necesito, vuelve por favor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor, yo te necesito, vuelve por favor Vuelve, 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 vuelve por favor Vuelve, 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 vuelve por favor Vuelve, 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 vuelve por favor Vuelve, 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 vuelve por favor Vuelve, 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 vuelve por favor